que hablamos con expertos en el tema para que nos contaran la historia de este deporte nacional que también es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Y en el siguiente informe les mostramos. Es un deporte de nuestros antepasados, hace más de 500 años, nuestros aborígenes cimentaron el fuego del Turmequé en el municipio de Turmequé, en la altiplanicia cundiboyacense. El jeque Pedro Naitaque, que era el jefe de los indígenas, tenía siete mujeres y le hicieron que tenía que solamente casarse con una y entonces las damas jugaron el deporte del Turmequé y salió la ganadora. Se moviaban tejos con tejos, para llamarlo así, lanzando tejos de oro. Después de que vinieron los españoles, vino la tronchista, vino la teodonia y todo lo demás, se empezó a usar tejos de piedra. Y luego, pues se desarrolló ya como un deporte y tan temprano, con el uso de las mechas. Se fue perfeccionando, se fueron haciendo las reglas y en 1954 es aceptado como deporte el Comité Olímpico Colombiano. Las primeras ligas en competir fueron las ligas de Cundinamarca, las ligas de Bogotá fueron las pioneras en este deporte. En el año 2019 se aprobó una ley, se presenté yo el texto alto ingreso que le dio el trácter de patrimonio inmaterial de Colombia, de la nación. La verdad es que el tejo es el juego más bogotano de todos los juegos que hay en esta ciudad. Yo no sé exactamente cuántos campos de tejo puede haber en Bogotá, pero son muchísimos y tienen un gran movimiento los fines de semana. Un deporte que lo practicaban los políticos, los militares, los expresidentes y escritores como Gabriel García Márquez, León de Grey. Pero de esos deportes que se partizan, el único que tiene su origen en nuestra propia historia, el único que fue inventado y desarrollado por los bogotanos y por la gente del altiplano mundiboyacense, es el tejo. Vamos, es muy importante el fútbol, muy importante el basquetbol, tantos deportes que son importantes en el atletismo. Pero el tejo es nuestro, es nuestra identidad, es nuestra forma de ser, es nuestro invento, es nuestro desarrollo, y desde ese punto de vista merece un reconocimiento especial.